Oye, bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye, bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye, bonita, y me siento tan contento Genialita, te pienso, ¿cómo será mañana? Cuando te beses, totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida que tus ojos me dominan Que esa boca me fascine y que su cuerpo me enloquece Y cuando estemos juntos todo el mundo diga Carapesos, muchachos, si se quieren Y cuando estemos juntos todo el mundo diga Carapesos, muchachos, si se quieren Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que ellos se tienen Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga Porque el amor que ellos se tienen Con ver Con ver Con ver Con ver Con ver Pero mucho La notora Carmen Sofía Y yo Los sentimientos Las tías de Katia Carolina Música Como yo vivo de un lado para otro Porque la desconfianza te daña el pensamiento Música Como yo vivo de un lado para otro Porque en la profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos Entonces cuando quiero estar cerca de ti A ver si así no te sientes molesta Por causa de la ausencia que separan nuestras vidas Que tus ojos me dan que esa boca Que cuando estemos juntos todo el mundo diga Caramba esos muchachos si se quieren Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que ellos se tienen Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga El amor que ellos se tienen Hombre 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 La fundación Vaya a gozar Vaya a gozar Cantrique Arriba Mis queridos Música Y el mayor José, 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 José Tomás Petroza Jiménez Y el Cuidado Corazón Corazón Ay mi amor Vamos a recordar Si tú En verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacerlo afronte nos dejes Que acaben con nuestro amor Música Yo sé Que tus familiares Quieren lo mejor por ti Pero lo que yo no sabe Es que yo me muero por ti Que Dios me quite Esta vida Si no te quiero Y es muy difícil Que luego nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Si tú sabes que no puedo Música Vamos compadre Cantémosle Avillado Para todos los enamorados Si tú De verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacerlo afronte nos dejes Y acaben con nuestro amor Música Música Yo sé Que tus familiares Música Desean lo mejor por ti Pero lo que ellos no saben Es que tú te mueres por mí Hay que Dios me quite La vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Ay me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Si tú sabes que no puedo Pretendiente tienes Al montón Que a tus pies se riten Por doquier Música Pero quien te quiera Más que yo Ese tiene que Volviendo a ser Ay por qué razón Por qué razón Te quieres separar de mí Por qué razón Si tú conmigo eres feliz Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Ay mis sueños Ay mis sueños Mis sueños Mis sueños Mis sueños Me vine Ustedes no se imaginan Yo tanto que soñaba esto Yo soñaba cantar con él En el Festival Vallenato Pero Villavicencio Me dio esa suerte De cantar con Dios Música De veras está bien correspondido Lo aprecio mucho Lo admiro mucho Y lo felicito Lo felicito por su triunfo Y tenga la seguridad Que de usted esperamos Mucho, 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 mucho ¿Oye? Dios me lo bendiga Y la Virgen Y la Virgen me lo proteja Que yo le canto ¿Cómo, cómo? Como él yo sé que le creen Es un hombre que tiene que Un hombre que tiene tanta credibilidad Le mandé a decir a las mujeres Que yo las quiero mucho Pero dígaselo a usted Bueno, en el nombre de Silvestre Un besito para todas las mujeres Con mucho gusto Y él me dice que se lo manda conmigo Para que lo sientan mejor Eso está bien Claro A ver Bueno, eso es importante Es importante Tarrajes Chive ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!